Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Expresión a través de La Señal que va más. Hoy platicaremos con una muy joven pero muy experimentada periodista, Lisette Romero. Esta es su semblanza. Lisette Romero, licenciada en medios masivos de comunicación. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como reportera, conductora y presentadora de noticias en espacios informativos de Infolínea, Radio Grupo y Grupo Radiofónico SER. Lisette Romero también ha tenido participación en la administración pública, al ser nombrada como directora de comunicación social del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes. Hoy ha emprendido el desafío de echar a andar su propio medio de comunicación, Noticias 2.9, del cual es directora general, pero además conductora. Estamos de regreso con Lisette. ¿Cómo estás? Lisette, muy buenas noches. Bienvenida a Expresión. Mi querido Mario, muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos siguen. Pues muy contenta de que me hayas invitado a este programa tuyo, Expresión, aquí en VaMás. Y por supuesto, agradecida contigo por tu amistad, por tantos años de trabajar juntos y que creo somos amigos. Claro que sí, Lisette, al contrario. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Expresión. Y Lisette, pues eres una periodista muy joven, como lo decía antes de escuchar la semblanza. Pero ya muy experimentada. ¿Cuántos años en esto tienes ya? Ya cumplí 23 años en abril, 23 años en los medios de comunicación y pues se pasa volando, Mario. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en radio, veía a mis compañeros que tenían dos, tres años y a mí se me hacía pues muchísimo tiempo. Yo decía, ¿cuánto pasará para yo llegar a los cinco, a los siete años? Y cuando volteo ahorita atrás y digo, van 23 años, pues ¿en qué momento pasaron? Yo empecé prácticamente chica y ahorita ya no soy tan chica como tú me dices, pero aquí andamos. Está bien, es muy joven. Empiezas en Radio VI, en Noticias VI. ¿Cómo se da tu ingreso y por qué se te da el área de noticias? Muchos veían a Radio Grupo, al área de locución, al área de producción, pero tú específicamente, ¿por qué noticias? Específicamente en ese momento que quizá estaba un poco en pañales el área de noticias. Fíjate que fue algo fortuito y creo yo que son momentos que te van ocurriendo en la vida, que te van marcando y que van mostrándote el camino. Yo podría empezar diciendo que todo esto lo comencé desde la primaria, en sexto de primaria, cuando participé en un concurso de oratoria, de poesía, de poesía coral más bien, y la maestra me empieza a ocupar que tú vas a conducir el evento de honores, tú vas a conducir el concurso de tal, el concurso X, Y, Z, y ahí entonces empiezo mucho con lo que es la oratoria, la locución, por decirlo de esta manera, y así me seguí, secundaria, preparatoria. Cuando entro a la universidad, yo tenía pensado otras carreras, pero de buenas a primeras se me apareció un papelito que decía Comunicación Medios Masivos, leí el programa, pero estando ahí en la UA, y en ese momento dije, yo quiero esta carrera. Pasando un semestre apenas, va a dar una conferencia Alberto Viveros, que era el director de Noticias de BI, y entonces da la conferencia, ahí las muchachas compañeras le preguntan de las oportunidades para los jóvenes estudiantes, y él menciona que sí las hay, y que de hecho va a haber un casting al cual estaban invitadas las que quisieran acudir. Acudo yo, y posiblemente por eso que yo ya llevaba recorrido en cuanto a la expresión verbal y todo esto, es que yo me quedo, y me da la oportunidad inmediatamente empecé yo a, pues ahora sí que a reportear, porque muchos hacían pruebas por mucho tiempo, y a mí inmediatamente me puso de reto, si me traes tres notas esta semana todos los días, te quedas. Tres notas. Te lo aplicó difícil, ¿eh? Exacto, sí, porque en ese entonces, pues era la cuota de todos los reporteros experimentados. Sí, exactamente. Pero fíjate que probablemente el hecho de que también me junté en aquel entonces con Obed Ruiz, que fue con el primero que me salió a reportear, y la forma en que me lo hizo ver y en que me lo hizo captar, pues cómo había que moverse en los eventos, yo creo que fue por eso que lo logré hacer pues en la semana, y me contrataron, y a partir de ahí me quedé. La logras cubrir, pero aparte en determinado momento comenzaste a conducir. Exactamente, me tocó justamente el momento en que, la veí cuando yo entro, en el mes de abril, 15 de abril del año 2000, todavía era una radio, pues se puede decir con programación musical, y tenía los noticieros, y tenía algunas radionovelas. En el mes de julio yo creo aproximadamente, es decir, a los dos, tres meses de que yo entré, se convierte en radio hablada, totalmente la programación era hablada. Entonces, contratan en aquel entonces a Arlette Garibay para conducir el programa de la noche, pero Arlette Garibay, conductora pues experimentada a nivel nacional, no formaba parte del equipo de noticias, entonces ella duró muy poquito tiempo, ha de haber sido uno o dos meses, y se va, y es entonces que me invitan a mí a conducir ese programa que ella estaba conduciendo, Buenas Noches Aguascalientes, y me quedo ahí por mucho tiempo, la verdad ya perdí la cuenta cuánto tiempo, pero sí fue algunos años, a veces en la tarde, a veces los fines de semana, y así nos lo íbamos rolando, pero sí fue muy pronto, creo yo, de que me aventaron a conducir para lo que yo llevaba de tiempo. No, porque aparte te tocó el tiempo de los reporteros viales, te tocó el tiempo de que se hacían otras cosas que, por la tecnología o quizá porque no tuvieron jalón entre público, se dejaron de hacer como esto. Sí, fíjate que a mí me tocó, yo diría, y perdón que diga a mí me tocó, a mí me tocó, pero creo que sí me tocó un par de aguas, porque como bien lo comentas, no teníamos todo el apoyo de la tecnología, para empezar cuando yo entré, ni siquiera teníamos celulares, apenas empezábamos a tener de manera privada algunos, algún aparato móvil, pero usábamos el famoso viper. Ah, sí, el viper. Entonces nos mandaban un mensaje, comunícate para que des nota, dábamos nota cada hora. Bueno, para empezar rescatando el tema de los reportes viales, que creo que yo, yo que todo es muy importante lo que vas desarrollando. En la mañana cubríamos un frente, un punto cardinal de la ciudad con reportes viales. Luego estábamos en producción apoyando y luego venía, pues ahora sí que la reporteada y entregar tus notas y grabar y editar, hacíamos de todo. Y por la tarde también atendíamos sirviendo cafés, tomando reportes con la gente que iba, es decir, hacíamos absolutamente todo porque esa fue la escuela de Alberto, o sea, desde ser la estrella del programa en la noche hasta sírvele el café, recíbelo, ponte en el conmutador, o sea, todo nos tocó y todo nos ayudó. Y el no tener esas herramientas, la grabadora enorme, ¿te acuerdas? Sí, las Marans. Una negra, las Marans, y luego sin celular. Comunícate donde estés en San José de Gracia, busca un teléfono y da tu nota porque a la hora, cada hora hay que dar nota. Entonces sí fue mucho trabajo intensivo. Mucho foguera. Que te hace mucho crecer. Exacto. Bien, continuamos con Lisette Romero. Vamos a una pausa. Esto es expresión a través de la señal que va más. Híjole, este, cómo pasa el tiempo volando. Y sí, ya pues somos pocos los que quedamos también de esa vieja guardia. Por eso creo que sí me tocó tanto la colita de lo de antes, era que batallarle, como las nuevas herramientas de, creo yo que no se les puede llamar, por ejemplo, periodistas, te amedrentan, te amenazan. Alguna vez me quisieron correr de radio grupo y por una tontería de una llamada telefónica que pensaron que yo la puse en contra de la persona. Continuamos en expresión a través de la señal que va más esta noche con Lisette Romero. Lisette, hablábamos antes en el bloque anterior de tu juventud, de tus inicios, pero también un tema, un tema que platicábamos fuera del aire, es que quienes comenzamos en aquellos tiempos, decías hace 20 años, que parecería muy poco, realmente ya nos hemos hecho un poco la vieja guardia, la vieja guardia se ha ido retirando, algunos lamentablemente han ido falleciendo y nos quedamos ya, bueno, en tu caso, como una de las reporteras más experimentadas. ¿Qué se les dice en el largote de los reporteros de la vieja guardia? Sí, fíjate que luego se sorprende uno porque llegan chavitos y uno todavía se siente joven. Sí, claro. Y entonces te dicen, ay, yo te escuchaba, o ay, eras mi maestra, o fuiste mi maestra y ellos también ya llevan años y dices, no inventes. O yo te oí en el radio cuando iba a la primaria. Exacto. Y no se la cree uno, pero la verdad es que si yo me pongo a pensar, un joven ahorita ya egresado de una licenciatura de 23 años, pudo haber nacido cuando yo empecé mi carrera. Entonces sí dices, híjole, ¿cómo pasa el tiempo volando? Y sí, ya pues somos pocos los que quedamos también de esa vieja guardia. También casi somos contados porque hay muchos jóvenes ahorita. Sí. También te toca esta transición quizá de la máquina de escribir mecánica ahora a todo el tema digital. Oye, el internet. Fíjate que ya había computadoras cuando yo entré, pero recién acababan de incorporar ahí las máquinas Touch y las computadoras y el internet. Pero yo todavía me tocó bajar las notas de Notimex de una computadora de estas que era pantalla negra y letra verde y con la impresora de puntos. Entonces, así bajaba uno los boletines de gobierno y todo. Y también era, después que nos pusieron el internet, empezamos la famosa conexión marcando un número y luego el tonito que te daba. El tonito, sí, de 56 kilobytes. Exacto. Por eso creo que sí me tocó tanto la colita de lo de antes, era que batallarle, como las nuevas herramientas que ahorita la verdad es que son una bendición y agilizan mucho el trabajo de todos nosotros. Antes la nota te aguantaba del día que la reporteabas mínimo al siguiente que se publicaba, ya fuera en los periódicos o en los noticieros matutinos. Hoy la nota muere a las dos horas. Ahorita es inmediato y yo también soy de una idea que la información no le pertenece a nadie. Tú pudiste haber hecho una entrevista exclusiva, pero desde el momento en que tú la subes a la red y ya es global, ya cualquiera te la retoma. Sí, claro. Desde luego lo óptimo es que te den tu crédito, no todos lo dan, pero la mayoría ya damos el crédito. Entonces, no podemos apreciarnos de que la información ya es nuestra, porque creo que para eso la ponemos, para que esté al alcance de todos. Y creo yo que esta es una bendición, pero sí efectivamente se muere inmediatamente porque ya viene la reacción de otro compañero sobre lo que tú sacaste o lo abordan de otra manera. Es decir, ya se convierte en una información masiva, no nada más de un medio de comunicación o de un público. Y el tema que también ya cualquier persona con un celular, lo que me comentabas, cualquier persona con un celular, perdón, dice ser reportero. Sí. ¿Hasta dónde se está invadiendo la profesión con este tipo de personas? Pues sí está complicado. Ahorita te comentaba un detalle de un evento que dices, todos ahorita son representantes de los medios de comunicación o son medios de comunicación. Están los famosos, los creadores de contenido, tanto youtubers como tiktokers, etcétera, que ellos también generan información. Y creo que sí tienen un valor de decir que están haciendo comunicación, están haciendo contenido. Pero... Pero no hay un rigor periodístico. Exacto. No hay ciertas bases y todo. Y aparte no hay una carrera. O sea, es algo que le gusta, a lo mejor lo desarrolla y pueden tener mucha brillantez. No les quitamos el mérito. Pero sí, creo yo que no se les puede llamar, por ejemplo, periodistas. Y aparte no tienen esa carrera. Creo yo que es un tanto diferente. Pero pues a final de cuentas la gente a todos los concibe como lo mismo. Y entonces ya llegan y pues se puede decir que hacernos la competencia. Y precisamente porque se considera, se taza con un mismo rasero. Hay un ataque generalizado a periodistas. Vemos que acaban de asesinar a otro periodista y se hace la nota y se van olvidando y van creando los asesinatos de periodistas. Pero más que los asesinatos, hay una serie de ataques a través de ciertos personajes. Bueno, desde la mañanera se les ataca todos los días a los periodistas, a los medios, a la profesión. Pero aparte hay una serie de ataques en redes sociales donde se está tratando de degradar el tema de que se informe y de que se diga. La verdad que a ciertos grupos no conviene. Sí, está complicado el panorama y pues como lo comentas, sigue habiendo asesinatos, te amedrentan, te amenazan o simple y sencillamente te dejan de proporcionar la información. Hay un bloqueo, un veto. Es decir, tenemos que ir navegando con todo eso. O sea, no solo es la búsqueda de la información, sino también estar lidiando con esas cosas. La propia competencia que hay en los medios, pero aparte es estar lidiando con los que están, se puede decir, conmigo, los que me apoyan, me proporcionan información. O sea, mi fuente que está o de la que tenemos alguna amistad, por decirlo así, pero también ir lidiando con los que no, con los contrarios. Y entonces es sacar la información, pero ahora sí que pues toreando las cosas porque luego también llega a haber amenazas y consecuencias. ¿Tú también has tenido amenazas? Digo, todos los que se han sentado en esa silla han tenido amenazas. Alguna vez me quisieron correr de radiogrupo y por una tontería de una llamada telefónica que pensaron que yo la puse en contra de la persona y hablaron con los Rivas y les dijo, les dijeron pues no, o sea, no, no hay motivo. Y otra vez tuve una situación también de una como persecución de, no propiamente fue contra mí, pero eran amenazas en contra mía, pero fue contra mi familia. Que estaba en el sistema educativo y si los quisieron así correr y sacar por, o sea, diciéndoles que ellos sabían por qué. Entonces sí hay amenazas, y luego entonces uno se la piensa que está primero. Sí está complicado, sobre todo cuando uno es madre de familia y que tus hijos están chiquitos. Comprendo que hay compañeros que sí se avientan con todo y dicen, va, pero yo sí me la pienso mucho por ese tema porque para mí antes de ser periodista yo sí soy mamá. O sea, yo sí cuido mucho eso de que no se vea afectada mi familia. Pero bueno, hay otros compañeros que se avientan con todo y así les va. ¿Se puede saber quién? Preferiría no. Preferiría no. Porque lo estoy sujeta o probablemente. ¿Todavía? ¿Todavía a estas alturas? No, no, a lo que me refiero es que pudiera venir a lo mejor alguna denuncia, alguna cuestión de ese tipo que ya sabemos también que nos han, bueno, a varios compañeros los han demandado. Bueno, casi todos, casi todos hemos tenido demandas, denuncias. Sí, está complicado, pero sí preferiría mejor no decir quién. No decir quién. Muy bien. Lizeth Romero, estamos con Lizeth Romero, quien es actualmente periodista independiente. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Expresión a través de la señal que va más. Pues todavía que vayan contra mí, va. Pero sí, si ya impacta a otras personas, ¿cómo le hago, no? O sea, yo voy, estoy yéndome a otro público, entonces siento que estoy volviendo a empezar. Estoy literal de cero. Irme a otro público es lo que, es mi reto de ahorita, pues, que cualquiera puede sacar cualquier cosa y decir lo que sea de otra persona. Continuamos a través de la señal que va más en Expresión esta noche con Lizeth Romero. Ya un villano, un villano común, platicamos ahorita por Adelaide, que a muchos nos amenazó, a muchos. Exacto. Pero míralo, ¿dónde está? Exacto. Sí, no pude afirmar que vino de ese lado, pero sí, muchos seguramente se imaginan y lo más probable es que sí, ¿verdad? Decían los viejos periodistas que si camina como pato, hace cuacuá, tiene plumas de pato, pues seguramente es un pato. Sí. O sea, no hay mucho que darle vueltas. Pues sí, pero mira, yo sí preferí poner tierra de por medio en ese momento, estaba yo en Infolínea, con José Luis Morales, y teníamos una línea precisamente de ser muy incisivos y todo esto, pero yo sí en ese momento dije, híjole, es que las condiciones que enfrenta él, pues no son las mismas que las mías. Sí, claro. O sea, corren a mi hermana, corren a mi esposo, corren a mi cuñada. Yo dije, pues dejando a toda mi familia sin trabajo, ¿yo cómo le hago? Sí, claro. Y por eso es que decido mejor irme a la otra empresa de radio. A Grupo C, donde te fuiste con Ricardo. Sí, porque sí dije, pues todavía que vayan contra mí, va. Pero sí, si ya impacta a otras personas, ¿cómo le hago, no? Está complicado. Vamos, hasta este momento no ha pasado de amenazas, no ha pasado de demandas. Ahora se han puesto de moda las denuncias por violencia política de género contra periodistas, a veces únicamente por transmitir conferencias de prensa o determinada información. Sin embargo, ¿tú crees que, ojalá y no, y tocamos madera, pero tú crees que estamos en algún camino de llegar a donde se tienen en estos momentos otros estados con ya agresiones directas a periodistas, ya físicas? ¿Mujeres? Hombres. ¿Hombres en general? Híjole, esperemos que no, Mario. Estamos en la misma que el tema de la seguridad, que Aguascalientes aparentemente es como un oasis y no estamos como en otros estados, pero sabemos que hay problemas. Que haya una tregua o alguna otra cuestión, eso es otro boleto. Por lo menos ahorita no nos han dado tantos problemas. Pero yo espero que no, por ser una sociedad chiquita. La verdad es que la mayoría de los que son nuestras fuentes, pues los conocemos. A muchos de hace muchos años, otros menos años, otros que van llegando, pues ya de alguna manera los respetan a uno, creo yo. Pero sí, creo yo, el que seamos una sociedad más pequeña, probablemente pues exista como un mayor control y un mayor cuidado hasta de nosotros mismos del gremio. Porque pasa algo y inmediatamente los demás nos apoyamos. Entonces esperemos que no lleguemos a ese nivel. Lisette, en este momento tienes tu propio medio de comunicación, te haces periodista independiente, el cambio de ser toda la vida reportera de empresas grandes, de empresas de comunicación, a crear tu propia empresa. ¿Por qué das este paso? Fíjate que yo ya la tenía de años atrás, pero obviamente no podía dar la cara ni salía a reportear. Y el momento en que sí lo fui planeando como un año atrás, fui haciendo mi proyecto ya bien aterrizado y todo, pero por eso siento que el cambio no fue tan complicado. Lo que está siendo complicado es volverme a ser de seguidores, porque no es lo mismo que te escuchen en radio y que te reconozcan, que ubiquen tu nombre, a que los seguidores de redes son otros. O sea, yo estoy yéndome a otro público, entonces siento que estoy volviendo a empezar. Estoy literal de cero. Aunque en la reporteada o en mi ejercicio o en lo general, en toda mi dinámica diaria siga siendo lo mismo, pero cada que empiece un programa es otra vez con la incertidumbre de cuántos se van a conectar, cuántos me van a ver, cuántos todavía no saben que estoy transmitiendo. Y entonces, ¿cómo les podré llegar a todos ellos? Eso es lo complicado. ¿Y cómo se está yendo? Pues creo que me está yendo bien, porque algunas personas se enteran y luego ya me empiezan a escuchar, pero sí el hecho de que es otro público, estamos todavía ahí como que ajustando tuercas de generar otro tipo de contenido, más que nada en TikTok, Instagram, llegarles a los más jóvenes, porque si a final de cuentas estoy en redes sociales, creo yo que me tengo que enfocar más a un mensaje dirigido para ellos. Los grandes creo yo que ya saben lo que estoy haciendo y muchos me escuchan en vivo, otros me escuchan después, me han dicho que me han escuchado por lo menos una vez o lo que sea, o visto, pues. Pero siento que ahí no tengo problema, más bien es irme a otro público, es mi reto de ahorita, pues. Sobre todo al público más joven, que busca otras cosas, que no busca tanto noticias, que busca otro tipo de entretenimiento. Y que, ¿sabes qué, Mario? No les interesan esas reglas del periodismo de que la nota debe tener el qué, quién, cuándo, dónde y cómo. O sea, ellos no les digas quién lo dijo, platícales una historia, algo que le llegue a los sentimientos o que les haga sentir coraje, lo que sea. Y con eso, no les tuviste que decir ni dónde ocurrió, ni cuándo. Y entonces ese es el reto de cómo les hago llegar el mensaje que sí les interesa. Y se presta mucho a la fake news, además. Exacto, también. Vamos, como reportero, como periodista, tú sabes que tienes que aportar las pruebas o aportar la declaración de la nota que estás dando, de la información que estás presentando. Pero en este caso, si únicamente les platicas el hecho, incluso muchas veces sin corroborar, ¿no se presta mucho a la fake news? Sí, sí, pues sí, cualquiera. Y volvemos a lo mismo, que cualquiera puede sacar cualquier cosa y decir lo que sea de otra persona, con una buena o una mala intención. Pero hay cantidad de información que precisamente ese es el reto, ver qué les puede interesar. Pero fíjate que ahorita me estoy yendo por dos vías. Una es el informativo que tengo mañana y tarde, en vivo, de lunes a viernes, y que ahí voy dirigido al público este que entiende las noticias, que le interesa la investigación, el reportaje, las dos partes o las dos caras de la moneda. Y ese va para Facebook y YouTube. Pero ese es muy complicado de crecer, me puede llevar años. Entonces, por eso estoy en la otra parte, otro tipo de contenido para las otras plataformas que me permitan viralizarme y entonces poder ayudar a crecer acá. O sea, está complicado, pero bueno, pues... Bueno, lo bueno es que le sabes. No, como decía alguien, no sabemos hacer otra cosa más que informar. Sí, pues sí, así es. Y siente uno así como la cosquillita, cada que vas a decir una información, cómo decir la que les guste a mí. Si me lo permites, Mario, aquí en la... Yo siempre te leo y siempre te veo. Gracias. Y siempre que puedo te pido notas porque tienes un estilo muy propio que es el que a mí me gusta. Cómo dices las cosas, porque la información está en todos... A muchos no les gusta, ¿eh? Mira, bueno, ya sé que no, pero la información está en todos lados. Sí, claro. Pero nosotros creo yo que le ponemos el valor agregado en cómo lo decimos. Exactamente. Cómo contamos esa historia. Porque yo puedo leer la misma nota contigo que con muchos otros, pero es cómo la dices. Y ese es también acá donde yo espero hacer un buen trabajo que podré sacar la información de un boletín, que yo sí le doy mucho valor a los boletines porque creo yo que todo un aparato se esfuerza por darle la información. Claro, pero con su enfoque, además. Exacto, pero con mi enfoque. Con una aportación, una editorialización o algo que yo le pueda dar porque creo que hay buenas noticias que también son noticias. Así es. Pues, Dicet, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en la expresión. Muchas gracias, mi querido María. Perdón, gracias a ti. Y muchas gracias a usted por habernos sintonizado esta noche a través de Expresión en La Señal que va a más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y lo invito a que nos sintonice todos los jueves a las 10 y media de la noche y en repetición los sábados a las 5 de la tarde. Gracias por su atención. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.